Lamenta el alcalde de Buenavista Tomatlán, Luis Torres Chávez, que a un año de que fue asesinado su hermano Jesús, ni la Procuraduría de Justicia del Estado ni la de la República hayan informado sobre avances en las investigaciones del homicidio. Nada más en una ocasión pedí informe de cómo iban los avances y hasta ahorita no he tenido ninguna respuesta. Lo que sí sé es que de la Procuraduría General de Justicia del Estado se pasó el caso a la Procuraduría General de la República, pero hasta ahorita no sé qué avances hay. ¿Un año y suya, verdad? Mañana o hoy en la madrugada, sí fue por la madrugada, el día primero de mayo. En entrevista a Luis Torres, quien desde hace dos meses regresó a gobernar a su municipio, de donde fue exiliado en el mes de febrero, tras el surgimiento de los autodefensas, dijo que no ha solicitado guardia personal porque no debe ni teme nada. Desde que soy presidente de mi espada nunca he tenido seguridad personal y no la traigo, te vuelvo a repetir, yo no he hecho nada a nadie y no le temo a nada y pues yo nada más confío en Dios. Yo me dedico a mis parcelas, a mi rancho, soy productor de limón de toronjas, engorda, nos dedicamos a la engorda de ganado con mis hijos. Informó que la seguridad de su municipio se encuentra a cargo de 300 elementos de la Policía Federal y actualmente solo 18 de los 86 policías municipales siguen en espera de determinar su situación con la activación del mando unificado y el resto renunció. Teníamos en su momento 86 elementos de policía, ahorita solos han ido renunciando, han ido dándose de baja, nos hemos dado lo que les corresponde por derecho a antigüedad y todo lo que les corresponde legalmente y ahorita los que fueron a hacer el curso a Tlaxcala fueron a más 18 y todavía continúan ellos, pero no están en el municipio. Luis Torres dijo que desde que él regresó a su municipio se respira un aire de paz y tranquilidad. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV.